Este es un flash informativo de ITV Canal 28. El oficial auxiliar Lucio Rojas, jefe a cargo del Departamento de Prensa de la Unidad Regional Quinta, dio a conocer los hechos policiales y delictivos ocurridos durante el fin de semana largo. Un joven que fue identificado como Nicolás Christopher Marie, de 22 años de edad, quien falleció en la mañana del domingo ahogado en una piscina de un hotel céntrico. Esto ocurrió entre las 6 y las 7 de la mañana del domingo, cuando este joven junto a un grupo de amigos, también turistas, regresaron al hotel luego de haber ido a bailar a una discoteca local, y donde se supo que en ese horario ingresaron a la piscina, donde se encontraban reunidos, si se quiere decir jugando, a quien se sumergía por mayor tiempo en la piscina, y donde, bueno, lastimosamente tuvo lugar el deceso del joven. La policía, el médico policiano, ¿cierto?, y por supuesto por orden de la justicia, trasladó el cuerpo a posadas, donde se realizó una autopsia, y donde se determinó que el joven falleció debido a una asfixia por sumersión. ¡Gracias!